...y ya para meternos en la columna de nutrición. Exactamente, porque estamos retomando la columna de nutrición y ya estamos aquí con Natalia Bollestrada. Buenas noches y bienvenida nuevamente al Encontro Informativo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, después del receso ahora comenzamos. Y la verdad es que hoy traigo un tema súper importante que además nos permite como prevenir varios de los temas que hemos hablado. Y tiene que ver con la lactancia materna. Hablamos de la alimentación escolar en niños, adolescentes. Bueno, hay mucho por prevenir, pero se empieza desde el día cero. Del primero al 7 de agosto es la semana mundial de la lactancia materna. Y sin ninguna duda el mejor alimento para el crecimiento y el desarrollo del bebé es la leche materna. Entonces, súper, súper importante que estimulemos la lactancia. No hay ningún alimento en la naturaleza que tenga estas características, ¿no? Que va evolucionando de acuerdo a las necesidades del niño. Para quienes no saben, la leche va cambiando su composición de acuerdo, digamos, a medida que madura. Los primeros 3 a 5 días hay una leche que se llama calostro. Es una leche muy importante porque aporta una gran cantidad de inmunoglobulinas que lo que van a hacer es prevenir, digamos, posibles infecciones, ¿no? Defender contra patógenos. Luego hay una leche de transición, una leche que si se quiere de aspecto la podemos ver como más blanquecina, más diluida. Pero es una leche absolutamente importante, igual que todo el resto de la leche, hasta que finalmente aparece la leche que llamamos leche madura. Esta leche es una leche completa que podemos alimentar de manera perfecta al niño hasta los 6 meses. A partir de ahí podemos evaluar la introducción de otros alimentos. Pero hasta los 6 meses sin duda es el mejor alimento. No solo cambia esta leche en su composición a medida que transcurren los días, sobre todo las necesidades del niño, sino incluso durante la mamada. Cuando nosotros acercamos un bebé al pecho, lo primero que, digamos, la primer leche que va a recibir, tiene un gran contenido de agua necesario para asegurar la hidratación del niño. Y en segundo lugar aparecen las proteínas y finalmente las grasas para dar saciedad. Esto me parece importante, además, porque muchas veces está este mito de ciertas mamás que creen que tienen que dar de ambas mamás en la misma toma. Más importante es que el bebé, digamos, lo podamos amamantar hasta sentir que este pecho se vacía y recién ahí pasarla o pasarlo al segundo pecho. Y en todo caso, si el niño en este segundo pecho se duerme, bueno, luego se iniciará en forma inversa, ¿sí? Pero es muy, muy importante. ¿Qué beneficios tiene la leche materna? Bueno, tiene muchos, tanto para la mamá como para el niño. Para la mamá acelera el proceso de recuperación, además también la pérdida de peso, previene el cáncer de mamás, de ovarios, reduce el riesgo de depresión postparto, previene la osteoporosis. Tiene muchísimas ventajas para la madre y para el niño, sin duda, es el alimento más completo. Es un alimento que aporta todos los nutrientes, pero que incluso es un alimento funcional por excelencia. Hemos hablado de la diferencia de un alimento funcional, que es un alimento que no solo conserva las funciones vitales, sino que las optimiza, porque esta primera etapa, los primeros dos años, son como una ventana de oportunidad para el niño, que es determinante para toda la información que queremos dar, brindar, no solo para el crecimiento y desarrollo, sino incluso para toda la vida. Entonces, muy, muy importante. Y además, es de fácil digestión. Es decir, que nos va a asegurar que todos los nutrientes que vehiculiza van a poder ser aprovechados. También, como decíamos, aporta una gran cantidad de inmunoglobulinas, es decir, de anticuerpos que van a prevenir alergias, infecciones, enfermedades respiratorias. Va a mejorar el desarrollo cognitivo, emocional, el vínculo con la madre. Bueno, son innumerables los beneficios. Yo voy a contar, sin entrar en detalle, para no aburrir con la composición de la leche, pero quiero contar algunos de los nutrientes que aporta y por qué realmente es un alimento único. No hay ningún alimento que pueda asemejarse. Lógicamente, quienes no pueden recibir lactancia materna utilizan fórmulas, lácteas, que lo que intentan es, se llaman maternizadas, porque intentan imitar la leche materna, pero nunca pueden ser igual. Si hablamos de macronutrientes, los hidratos de carbono tienen una gran cantidad de lactosa, mayor concentración que la leche de vaca, y este hidrato de carbono va a mejorar la absorción del calcio. Y además, cuando se hidroliza, la lactosa es un disacario, cuando se va a desdoblar la lactosa, se produce un azúcar un poquito más simple. Se llama galactosa, que junto con otros lípidos van a formar parte del sistema nervioso. Y una cosa muy, pero muy importante de la leche es que aporta oligosacarios. Son un tipo de hidratos de carbono que van a estimular el crecimiento selectivo de microorganismos benéficos. Hemos hablado de que la microbiota, que se considera un órgano muy, muy importante en toda la vida, está formada por distintas, es una comunidad de distintos microorganismos, microorganismos, donde hay virus, bacterias, hongos, arqueas, un montón de microorganismos, pero los más importantes son las bacterias. Dentro de las bacterias, las más importantes son las bifidobacterias y los lactobacillus. Y los hidratos de carbono que aporta la leche materna estimula el crecimiento de estos dos. Por un lado, aporta un hidrato de carbono que se llama factor bifidus, que estimula a un microorganismo que se llama lactobacillus bifidus, muy importante. Y por otro lado, de hecho, se considera la industria, la industria, la ciencia, perdón, dice que la leche materna ha evolucionado para poder alimentar a otra bacteria en particular, que se llama bifidobacterium longum, muy, muy importante que su crecimiento y desarrollo, porque lo que hace es mejorar las uniones estrechas, la integridad del intestino, mejorar citoquinas, digamos, en nuestra inmunidad que son específicas, funciones muy, muy importantes. No quiero entrar en un lenguaje tan técnico, ¿sí? Pero esto lo aporta únicamente la leche materna, que se estima que tiene más de 130 prebióticos. Es decir, hidratos de carbono son fructo oligosacarios y galacto oligosacarios que estimulan los microorganismos benéficos, específicamente esos. Respecto de las proteínas, tiene proteínas absolutamente completas, que además son fáciles de digerir. Y, bueno, como decíamos, las inmunoglobulinas, ¿sí? Son anticuerpos que van a mejorar las defensas. Respecto de las grasas, aporta colesterol, que es muy importante para formar el sistema nervioso. Aporta baja cantidad de grasa saturada, pero una alta cantidad de grasa insaturada. Acá es muy importante la alimentación de la mamá, ¿sí? Si la mamá, digamos, los omega 3, que son esta grasa insaturada determinante en el desarrollo del sistema nervioso central, porque conforman por lo menos el 40% del sistema nervioso, si la madre no lo incorpora, lógicamente lo que va a tener esa leche materna es menor. Pero sí, una mamá con alimentación bien balanceada, con todos los nutrientes, porque los omega 3 son un nutriente que se debe incorporar a diario, va a pasar a través de la leche materna. Y los omega 3, estos dos, EPA y DHA, son muy, muy importantes en el crecimiento y desarrollo, pero sobre todo del sistema nervioso. Es decir, va a mejorar las funciones cognitivas, el desarrollo motor, va a aumentar. De hecho, en la evolución ha tenido un lugar muy importante la presencia del DHA, ¿sí? Ha aumentado la masa encefálica, ¿sí? No, ¿y en qué alimentos concretamente se pueden encontrar? La mamá los incorpora a parte, son exclusivamente de origen marino, es decir, los va a incorporar la mamá a través de pescados que tienen que ser grasos, es decir, salmón, atún, arenque, jurel, caballa, ¿sí? Si no, lo tiene que incorporar a través de la suplementación, ¿sí? Pero bueno, esto es una característica también de la leche materna muy, muy importante. Aporta también vitamina C, hierro, bueno, decíamos todos los prebióticos que son los hidratos de carbono y también aporta probióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos, ¿sí? La mamá tiene un patrón microbiano característico que lógicamente lo va a ceder al bebé, ¿sí? Muy importante porque es en el momento donde se programa la microbiota, no solo para ese momento, sino para toda la vida. Y hemos hablado de las funciones que tiene la microbiota, ¿sí? Para prevenir enfermedades metabólicas, tiene funciones tróficas, funciones nutritivas, funciones a nivel del sistema nervioso, bueno, muchísimas funciones, ¿no? Entonces, muy, muy importante que la mamá tenga una alimentación completa porque esta comunidad de microorganismos lógicamente es dinámica. En situaciones de estrés, si en un momento tengo una alimentación más variada o menos variada, la microbiota de la mamá va a cambiar. Entonces, hay un compromiso muy importante acá porque de acuerdo al patrón microbiano que tenga la mamá en la microbiota, va a ser lo que cede a ese niño y va a ser lo que lo condicione durante toda la vida, ¿sí? Bueno, dicho esto que es un pantallazo de la información nutricional que tiene, la idea es promover la ingesta de la leche materna siempre poniéndola, digamos, como un alimento que sin duda es único porque muchas veces pasa, hay mamás que tienen estas dudas, no sé, respecto de si por ahí tienen pechos más pequeños, les parece que no van a poder amamantar o que el niño toma durante muy poquito tiempo y entonces, bueno, es importante comprender que la capacidad de los niños va a ir madurando, digamos, no va a succionar igual lo que al principio podía hacer en 20 minutos, luego lo hará en 5, ¿sí? Entonces, es importante o si ve la leche más aguada y le parece que su leche no alimenta, no hay ninguna posibilidad de que esa leche no alimente o que sea necesario, hay personas que manifiestan, le doy una mamadera a la noche porque entonces de esta manera sí se llena y de la otra manera no. Otra cosa, otro de los beneficios que no mencioné, que es muy importante, es que la lactancia materna debe ser a libre demanda y esto educa al niño a autorregular el hambre, ¿sí? Si nosotros desde tan pequeños empezamos a programar en qué momentos las ingestas que tiene que tener, porque la mamadera normalmente se da con determinada frecuencia, entonces hacemos que pierda este instinto, estas señales biológicas, ¿sí? Entonces, de otra manera, a libre demanda el niño empieza a autorregularlo. Bien. Buenísimo. Bueno, importantísimo. En esta semana obviamente venimos hablando ya desde el día martes y es bueno también llevar estos datos, ¿no? Desde el ámbito nutricional, obviamente, para también derribar muchos mitos, mucho de lo que dijiste recién, también acompaña eso. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un nuevo corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.